Si mi tía perdió 8 kilos en tan solo 30 días tomando estas pastillas, a mí me tienen que servir también. Y no solo las pastillas, ¿verdad? Porque las pastillas no son mágicas. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que hidratarse, porque las pastillas no son mágicas. Y gente, se lo juro que esta es la discusión entre dos personas, de miles, de millones de personas en el día a día. Y ni hablar de las redes sociales, o sea, yo se los digo, yo no puedo entender cómo hay personas que creen que hay pastillas para perder peso. Y veo una publicación, boom, en redes sociales, 580 comentarios. Y yo digo, ok, va a ser de burlándose de esto. Y los comentarios, precio, 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 precio. Me ayudó la pastilla, yo perdí 6, y mi tía perdió 15. Y después, precio, precio, precio. Y veo en los comentarios cargar más, precio, precio. O sea, mi gente, yo se los juro, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo esto pasa. Ahora, no digo que sea mentira el que hayan perdido peso tan rápido, porque sí se puede, ¿ok? Sí se puede. Que sea lo más saludable. No, pero sí se puede. Si usted se empieza, si usted es una persona sedentaria, con un desorden alimenticio, y yo se los he dicho dentro de nuestros programas, a través de la recomposición corporal, ejercitándonos, caminando, comiendo bien, y todo esto, usted puede perder bastante peso en un corto tiempo. ¿Por qué? Debido a la recomposición corporal. Porque usted lleva un desorden alimenticio, usted no hace ejercicio, lleva, pero, un mar de retención de líquidos, usted va a perder mucho peso en esos primeros 30 días, si usted lo hace de la manera correcta. ¿Ok? Ahora, que usted va a poder perder esos 5, 6 kilos cada 30 días, es mentira, eso es imposible, solo es en el primer mes, ¿ok? En los primeros 45, 30, 60 días. Después de ahí, pues ya todo va a ser un poquito más gradual, el metabolismo se va a poner un poquito más lerdo, y lo queremos evitar, su ansiedad se va a elevar, el efecto rebote, sus picos de estrés, sus desordes hormonales, por eso hay que saber hacerlo, ¿está bien? Ahora, el punto, ¿por qué se construye este mito? Porque Juan le dice a María, mira, yo hice ejercicio aquí y allá, y pues me sirvieron las pastillas, hacelo, y pues María lo hace, toma las pastillas, y mi gente, le atribuyen los beneficios a la pastilla. No le atribuyen los beneficios al que usted hizo ejercicio y al que usted se empezó a cuidar con la alimentación. No se dejen estafar por esta industria. No compre ningún batido, no compre ninguna pastilla, no compre nada de esto, nada de esto va a hacer que usted pierda peso, ¿está bien? Nada de esto va a hacer que usted pierda peso. Todo es un efecto placebo, mi gente. Y si a usted su tía y su prima le dicen, no, pero es que a mí se me sirvió. No, 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 no le sirvió. Usted lo que le sirvió fue hacer ejercicio y comer bien. Es una industria con mucho dinero, poder de convencimiento enorme, influencers por todo lado, que les van a estar enseñando a ustedes físicos y les van a estar diciendo, cómprenme las pastillas, a mí me ayudaron. No dejen que ustedes los destafen.